José Eduardo Derbez, resulta que José Eduardo Derbez, pues, estará dentro de la nueva temporada del LOL, del programa de Amazon, de Amazon Prime Video. Y en esa producción está Eugenio, ¿no? Eugenio es el conductor, esta es una franquicia, lo sabemos, y pues resulta que José Eduardo va a estar como co-conductor. Pero todo el mundo empezó a decir, qué nepotismo, qué bárbaro, ya Derbez empezó a meter a sus hijos a no sé dónde. Y yo digo, si no le dio pensión alimenticia, pues al menos que le dé trabajo, ¿no? Pero pues también ya lo metió en el reality, y todo esto no es novedad. No, y yo digo, pues bueno, pues, si nunca soltó lana a lo largo de su vida para sus fiestas, para su escuela, ni para su comida, y lo mantuvo de todo. Victoria Rufo, pues al menos que ahora dé algo, ¿no? Pero también desde chiquito lo metió a chambear en la familia, en el Derbez, ¿en cuándo? ¿Cómo era? Ajá. No, en la familia Peluche, específicamente, pero sí en los sketches, ¿no? Sí. Que hacía el de, no, el del... ¿Arona va solo? Arona va solo. Pregúntame, que lo ponía ahí de chiquillo y parecía su clon, ¿no? Mmm, sí, es cierto. Pues es que es el que más se parece, ¿no? Bueno, total que le fueron a preguntar a José Eduardo, y entonces José Eduardo dice, a ver, nada les embona. Primero que sí porque... Vino en Chile le embona. Que sí porque no trabajábamos juntos. Y luego que sí porque sí. Y luego que sí porque no. Es que ya no sabe uno cómo darles gusto. Dice que él, que Derbez no sabía. ¿No sabía qué? Que iba a entrar como co-conductor. Y pues sí es el productor. No, es que... Bueno, yo no sé. A lo mejor... Porque es una franquicia. A lo mejor por medio de la... De los productores de la franquicia, escogieron a José Eduardo. Y dice que él le habló después y le dijo, papá, voy a entrar. Y entonces le dijo, ah, bueno, pues está bien. Dice que sí es muy exigente, como todo mundo ha dicho, de Eugenio, sí es medio exigente. Pero... Pues que él está muy contento y que lo dejen en paz. Que lo dejen en paz porque va a trabajar con su papá. Y pues está bien. ¿Y si no es muy resueño? No, es que es de co-conductor. Ah, no de participante. No de participante. Ya ves que los participantes del chiste ahí es que les cuentan un chiste y no se pueden reír. Eso. No, no, no. Pero va de co-conductor. Y el otro día me decía un amigo, me decía, debería entrar Lupita D'Alessio a LOL. Que nada le hace gracia. Porque nada le gusta. Está bien amargada. No se va a reír. Debería de entrar. No se va a reír. Gracias.